Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo, ya saben que tienen que elegir una opción y vamos a preguntarle al Tarot, ¿hay chance de regresar, de que esta persona regrese? ¿Hay chance de volver? Creo que la palabra chance es como decir, va a haber nuevamente una oportunidad para esta conexión. Puede ser alguien que estés conociendo, puede ser cualquier tipo de vínculo, género, acá no importa más que sean humanos. Así que piensen qué deck van a elegir. Opción 1 tenemos el Rider White holograma, vamos a usar Flor de Loto. Opción 2 tenemos el Tarot Viceversa, vamos a usar caracoles. Y la opción número 3, el Tarot Ojo Zen, vamos a usar Anafertiti. Así que bueno, conecten con la lectura que más llegue a la situación que están atravesando, sean objetivos. Recuerden que es una lectura general, así que seguro va a haber un mensaje muy importante para vos, pero lo demás que vuelva al universo porque es para alguien más, ¿ok? Bien. Empezamos con Flor de Loto. Bien. Dejamos acá Flor de Loto, opción número 1. La pregunta va a ser entonces, ¿hay chance de que regrese esta persona? ¿Hay chance de volver? Puede ser volver a comunicarse, volver a verse o volver. Vamos a ver qué dice el Tarot, si, si, si. Va a haber una nueva chance. A ver la energía cercana a esta lectura. Vamos a ver. Vamos a sacar algunas cartas. Bueno, ahí me sale un inicio, otro inicio, ya van dos inicios, así que creo que sí. Vamos a sacar 5 arriba y 5 abajo. Muchamente acá me salen los sentimientos. Bueno, sí, claramente acá hay emociones, me sale la torre. En este caso veo como muy positiva esa carta. Bueno, a ver. Por las cartas que ya vienen saliendo, yo creo que esto habla mucho sobre una expareja. Esta persona realmente siente dolor. Acá hay dolor. Acá hay tristeza, acá hay pobreza emocional, acá hay aflicción, hay estrés. Toda una situación border. Realmente creo que hace poco esto quizás ha pasado. Y si no fue hace poco, una de las dos partes sufre aún. Yo creo que esta persona realmente decidió el corte por una sanidad mental, pero sentimentalmente sigue enamorada o enamorado. Y claramente se ve acá cómo esta persona todavía tiene proyectos, perspectivas de un futuro junto a ti, junto a vos. ¿Ok? Si hay chances de regresar, es un sí. Creo que es algo que se va a dar pronto. Y si hay chances de volver también. Creo que más que nada acá lo que me habla esta lectura es que ustedes están atravesando el momento de soltar, que es la torre. Y es buenísimo porque cuando uno realmente entiende que el pasado hay que soltarlo y proyectar el presente y ir al futuro, es cuando uno empieza a pensar, bueno, ya viví una situación con esta persona de esta manera, diferente cuenta, diferente resultado. Ahora cuando se dé nuevamente, si el universo vuelve a dar otra oportunidad, que en este caso es muy probable que sí. Hay muchas cartas repositivas, muchas cartas de muchos sentimientos. Así que esta persona realmente sigue muy enamorada. Me sale el haz de copas, me sale el dos de copas, el paje de copas. Son dos cartas de expresar las emociones de manera libre y con muchas ganas de una unión emocional, ¿sí? Así que, bueno, claramente se ve que, vamos a dejar acá, que esta persona, esto le causa dolor y va a tratar de solucionarlo lo más pronto posible. Si su mensaje de ahora es el de estar cada uno por su lado, o si están tomándose un tiempo para pensar las cosas, creo que está bien, que fluya, pero esta persona realmente quiere volver, quiere construir algo diferente, pero estando con vos, ¿sí? Muy linda la opción número uno. Y veo mucho movimiento para la inmediatez, claramente, ¿sí? Acá hay chance de regresar, de volver de todo. La opción número uno, flor de loto. Dejamos el dos de copas arriba. La opción número uno. Seguimos con la opción número dos, tarot viceversa. Vamos a ver qué dicen las cartas. Mientras mezclo, quiero invitarte que te suscribas en mi canal de YouTube, Supernova Tarot en Español. Que también me sigas por mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. También me gusta mi página. Si sos más del Instagram, me encontrás como supernova-tarot. Esas son las redes que manejo. Compartir el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a ver. Opción número dos. ¿Hay chance de que regrese? ¿Hay chance de volver? Capaz que saben que estás conociendo y querés saber si lo vas a ver por segunda vez. Hay un montón de situaciones que aplican estas preguntas. Bueno, acá es una lectura muy similar a la anterior. Porque si tengo que ponerme a pensar, o sea, preguntar de tarot si hay sentimientos. Sí, hay sentimientos, hay emociones, hay muchas ganas de expresar todo ese sentimiento. Yo creo que hay un deseo acá muy profundo. Creo que acá va a dar con una relación que ya tiene tiempo de estar separados. Creo que el Opción número uno era algo más reciente. Esto ya es un tiempo que ha pasado, ¿sí? Pero más allá de que la relación y un proyecto futuro se vea como con nubes, como tapado, como... Es como un deseo. Ese anhelo, ese deseo, esa fe ciega, te podría decir, que aunque el tiempo haya pasado, el universo va a dar la chance para que se vuelva a dar una cosa así. Creo que es una persona que desea que se materialice un encuentro. En cuanto a la pregunta si hay chance de regresar, se ve la chance, ¿sí? Pero no se ve la acción de agarrar y materializar ese encuentro. Creo que está todo más en el anhelo, en la mente y, bueno, en el deseo y en entregarse completamente al universo y decir, bueno, cuando sea el momento de que esto se dé otra vez, lo voy a hacer seguro, lo voy a manejar de una manera mucho más madura, con más evolución, donde las cosas puedan quizás hasta conectarse desde otra sintonía, otra frecuencia, otra vibración, algo totalmente nuevo. Esta persona no perdió la fe, por más que quizás digas, uy, pero yo tengo otra pareja o no importa acá la situación. Y si es alguien que estás conociendo quiere volver a verte, eso queda súper claro, ¿sí? Opción número 2, creo que esta persona también ve como un potencial muy fuerte en cuanto a una pareja, una pareja estable. Así que, como dije, si estás conociendo a esta persona, se ve que van a conectar de una manera muy profunda, no solo en lo que es, bueno, sexual o, bueno, intimidad, sino también espiritual. Es una persona de carácter fuerte que toma decisiones y que va adelante con cualquier situación que, bueno, claramente le va bien, es exitosa, exitoso. Y tiene ganas de estar con vos, se le nota. Independientemente de que ahora en este momento haya quizás algún contacto cero súper bloqueado, las ganas y la fe, por sobre todo las cosas. Bueno, opción número 2. Se ve chance, pero no se ve acción acá. Pero yo creo que las cartas, cuando sale algo, es por algo. Es porque sale. Vamos con la opción número 3. Nefertiti y Tarot Oshosen. Hay chance de volver, hay chance de regresar. No, 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 no. Bueno, a ver. ¿Qué me dicen estas cartas? Creo que las chances de esta persona, en este momento, son bastante escasas. Porque se ve que acá hubo como una situación de reset. Esa situación en la cual uno dice, bueno, tengo que acá generar ciertos cambios en mi vida como para poder salir de esta situación. Y creo que están hechos esos cambios. Entonces, ya es como muy diferente el camino del uno con el otro. Pero se ve que fue algo fuerte porque me sale la carta de vidas pasadas. Y es una carta que expresa dos almas que han estado ahí encontrándose, darle que darle, encontrándose. Pero el tema es que es para evolución, no es para algo para siempre, digamos. Se ve que esta persona, bueno, nada, entiende que la situación ya está o que ya conectaron lo que tenían que haber conectado. Y que ahora es momento de cerrar ciclos. Creo que hay una conexión muy grande con el universo. Acá también vemos una persona que se tira la pileta en otras experiencias a las cuales no te incluye. Así que claramente acá lo que se ve es que la posibilidad siempre está. Pero ya la conexión es ínfima. Acá creo que lo más importante es visualizar esta carta como lo que hay que hacer para trascender un vacío importante de mucho de lo nuestro. Para poder empezar a llenar esos vacíos con experiencias nuevas. Y se ve que esta persona, bueno, ya está practicando eso. Así que acá esta es bastante negativa realmente, esta lectura en lo que va al regreso. Porque no hay acción de regreso. Y no hay chance, o sea, ¿hay chance de regreso? A ver. Sos un alma, llama gemela para esta persona. Las chances siempre están. Pero de volver por ahora no se ve nada. Al contrario, muy adentro, muy cada uno la suya. Y bueno, yo sé que eso es lo mejor. Muy bien. Opción número 3, Nefer, como siempre, bien picante. Bueno, si te gustó, dame tu like. Compartí, amigos, amigas. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacía la hora. Activa la campanita. Y nos vemos en otro interactivo muy, muy prontito. Seguro que voy a hacer un vivo. Tengo que hacer un vivo. Estoy muy colgada con los vivos. Así que, bueno, prontito me van a tener ahí streameando. Un beso grande. Un beso grande. ¡Gracias!